Ahora mismo nos encontramos en la campaña de patata nueva que se caracteriza por estar en su mejor momento de frescura. La patata nueva de Ijolusa procede de diferentes zonas. Ahora mismo estamos trayendo patata de Cartagena, más adelante será la zona de Sevilla y un poco más adelante será la zona de Castilla y León. Nosotros cada vez apoyamos más al campo español porque creemos más en el campo español. Creemos que los agricultores cada vez son más profesionales y hacen mejor las cosas. La patata nueva decimos que es la patata más fresca porque una vez recolectada, hasta que llegan nuestras instalaciones, nosotros la manipulamos y está en el consumidor final, pasa muy poco tiempo. Con lo cual nos garantizamos que el consumidor a la hora de llevar las patatas a su casa las lleva en su máxima frescura. Patatas Ijolusa se caracteriza por un trato exquisito al producto. Intentamos que la patata no reciba ningún golpe en todos los procesos que hacemos para que el consumidor esté totalmente satisfecho cuando cumpla un producto de patatas Ijolusa. Patatas Ijolusa Patatas Ijolusa Patatas Ijolusa